Alexis Villalona, acusado de agredir a la señora Santa Arias luego de un accidente de tránsito en Baní, provincia Peravia, no podrá usar armas de fuego tras la disposición del Ministerio de Interior y Policía de cancelarle la licencia de por vida. La decisión fue adoptada mediante la resolución número MIP-CLAF-0001-2022, la cual establece además la inhabilitación e incautación de la pistola usada durante el incidente de marca Versa, calibre 9mm serie 555-241, según indicó el titular de la entidad Jesús Vázquez Martínez, en una nota de prensa. A Villalona se le iba a conocer medida de coerción este lunes, pero fue aplazada para este jueves. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia aplazó para este jueves el conocimiento de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra Alexis Villalona, quien enfrenta cargos de agresión contra una mujer a la que golpeó en la vía pública, según lo informó la Procuraduría General de la República. El funcionario explicó que la medida está amparada en la Constitución y leyes como el Código Penal, en cuya violación afirmó incurrió Villalona al cometer faltas que esta norma sanciona, lo mismo que la Ley 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados, e indicó que su sometimiento a la justicia lo hace ineligible para optar por cualquier autorización de este tipo, lo mismo que a las personas condenadas por infracción que conllevan penas de más de un año de prisión, o aquellas sobre las que pese una orden de arresto pendiente de ejecución, o hayan sido declaradas rebeldes a la justicia. Recordó que ese ministerio puede disponer la revocación de los permisos, en caso de no respetarse los términos del otorgamiento o por resultar su revocación necesaria, por razones de algún interés público preponderante, motivo por el que procedió a cancelar el de Villalona. Vázquez Martínez manifestó que la decisión está avalada por la Facultad del Ministerio de Interior y Policía de desarrollar las políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana en estricto respecto a los derechos humanos, el diálogo, la concertación y la participación e inclusión. Sostuvo que para lograr este objetivo le fue conferida al organismo la responsabilidad de administrar el Sistema Nacional de Armas de Fuego, municiones y artículos relacionados en manos de la población civil para evitar el uso indebido, desvío y tráfico. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.